Hace arriba y bloqueamos. En este momento nos hacemos un golpe de machete y agarramos en el piso. Y podemos rematar agarrando o estrangulando. En esta ocasión vamos a defendernos contra agarra, va a lanzar un golpe alto hacia arriba. En este momento nos protegemos y lanzamos hacia atrás. Otra vez, más sencillamente. Lo haremos más despacio. En contraincante, lanza su machete. Uno, preferible es entrar o si no, salirse del ángulo. Una de las dos opciones tenemos, pero primero vamos a hacer la de el tránsito. Uno, en esta ocasión agarramos esta parte del sobaco del compañero y empujamos. A continuación haremos lo que es defensas con cuchillos. Esta arma, el cuchillo, es más peligroso de todas las almas. ¿Por qué? Porque esta nos, lado menos los ladrones están ocupados para meternos las manos bocillos siempre para saltarnos con un cuchillo, amedanzarnos. Pero debemos hacerlo rápido y efectivo. Tratando de no dañar nuestras manos, primeramente. ¡Saltan! ¡Saltan! De forma lenta. Uno. En este momento agarramos el cuchillo y golpeamos. Y alamos hacia atrás la moneda. Y el golpe a esta parte. En esta ocasión haremos una, un ataque hacia arriba. ¡Saltan! Agarramos la parte de la espalda y agarramos al piso. De forma lenta sería. Por la parte de atrás agarramos y botamos al piso. Ahora vamos a indicar una forma que los ladrones atacan. De esta manera cogen con un puño y el cuchillo apuntando a la garganta. Lo más efectivo es agarrar la mano donde está el cuchillo, girar, doblar y ponerle. Y desarmamos al oponente. En esta ocasión haremos un simulacro de robo contra bolsa. Especialmente las mujeres siempre roban las carteras. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo a nivel de... Bueno, ¿sí? Nunca se debe llevar hacia el bolsa. Por ejemplo, si el ladrón ataca, será muy fácil rival. Pero, si usted tiene enganchado, es un poquito más difícil. En este momento jala y pega patazo a la rodilla para hacerlo doblar al enemigo. Y jalamos hacia abajo. Y rematamos con un golpe a la garganta. Y rematamos con un golpe a la garganta. Y rematamos con un golpe a la garganta. Listo, en esta ocasión haremos una defensa contra pistola. La pistola comúnmente se piensa que es más difícil de desarmar. Pero es lo contrario, es mucho más fácil que el mismo cuchillo. Y esto es por experiencia propia mía que he comprobado de esta parte. En esta ocasión el cuatricate tiene las dos manos puestas, ¿no? Primero tenemos que dar ojo al cañón de la pistola. Segundo, botamos hacia arriba. ¿Sí? Y jalamos hacia atrás. Otra variante. En esta ocasión el cuatricate apuntaba subimos al frente. Rápidamente tenemos que salir del ángulo del tiro, ¿no? Por si acaso se le esté pegando un tiro, ¿no? Y agarramos. Y mismo se dispara. Por la espalda. En esta ocasión él tiene una pistola por la espalda. Tenemos que estar un poquito más, dejarlo que entre en confianza. ¿Sí? Al momento en que él quiera atacar, a querernos robar. En este instante giramos totalmente la mano y vemos que la pistola le quitamos la... Ahora vamos a explicar nuevamente el robo con pistola. ¡Ya! 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 Nuevamente vamos a explicar el asalto con pistola. ¡Ya! 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 Voy a explicar tres maneras de golpear a un oponente. La primera, tenemos posición de pelea. Lanzamos izquierdo, derecho, luego izquierdo y derecho por el lado de afuera. Ahora lo voy a hacer en forma más rápida. ¡Ahí! ¡Un, dos, tres, cuatro! Esta es la primera. Esta es la primera. Ahora la segunda. Es lo mismo. Posición de pelea. Lanzamos puño izquierdo, puño derecho, codo. ¡Ya! 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 Puño izquierdo, puño izquierdo, puño derecho, lanzamos por la derecha y saca. Voy, lo voy a hacer en forma más rápida. ¡Ya! En esta ocasión haremos la forma más distinta de actuar los ladrones en especial, ¿no? Oye, ¿sabes? ¡Oye, aguanta! ¡Ya! Rematamos en el piso. Una segunda, puño, junto a un garrote. Siguiendo desarmado. ¡Ya! ¡Ya! ¡Colpeamos y rematamos, ¿no? ¡Ya! 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 En esta ocasión ahora haremos un simulacro de peleas simultáneas contra algunos de los que los ataños de que los nubes no están en la cabeza. ¡Colpeamos, Coyoteo, Tampón! ¡Y rematamos, Coyoteo! A ver, ya les mando a robar. Sin ictos, yo yo tengo que ir a la palina. Adiós. ¡Al Coyoteo! Se lo aporta, muasas. ¡T 1976! ¡Colpea! ¡Ech! 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 Bueno, en esta ocasión es una pelea contra una pandilla, contra ladrones, ¿no? Él, él asó un puño a la cara. Tiramos y nos volvamos a un pie. El segundo control. En el momento en que él quiso impactar el golpe, bloqueé, bloqueé, el mismo tipo, aquí. El tercero, en la pistola. Bien, agarramos y nos volvamos a un pie. Cuatro, en tu copa. Esperando que esta grabación sea de otro agrado, hemos tratado de hacerlo más sobresaliente en los pesantes marciales. No con esto quiero decir que con esta grabación usted va a ser un experto. Esto se necesita de varios años de entrenamiento y visión de la manera más fácil en contra de nuestros adversarios. Con que se logre un pequeño objetivo, un pequeño objetivo nada más, nos sentiremos en perfecto. Firmes, saludo. Gracias. Hola. Ahora, tome un poco extraño. Y siempre nos vamos a golpear haciendo estas prácticas, ¿no? Nada es perfecto y nada es fácil. Gracias.